Durante la administración del gobernador Marcomena, Tlaxcal ha disminuido la pobreza en 5.5 puntos porcentuales, al pasar de 53.9% a 48.4%, de acuerdo con la más reciente medición bianual del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por sus siglas Coneval. Asimismo, se ha reducido la pobreza extrema en 2.6 puntos porcentuales, de 5.7% a 3.1%. Estos porcentajes colocan a Tlaxcala entre los tres estados que lograron la mayor reducción en el porcentaje de población en situación de pobreza, junto con Aguascalientes e Hidalgo. Lo anterior se dio a conocer en una conferencia de prensa donde el Coneval presentó la medición de la pobreza en México entre el 2008 y el 2018. Las estimaciones de la pobreza en México 2018 se calcularon a partir de las bases de datos del modelo estadístico para la continuidad del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre agosto y noviembre de 2018 y que fueron publicadas el 31 de julio de 2019. Con información de la redacción Ahora Noticias.